Miren las que están atrás mío. Esto te hace mejor, porque lo mejor viene del fondo de todo. Es algo emocionante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ir a concursos Una competencia buena, por ejemplo haciendo carreras o haciendo trucos Que voy a ir a los X Games en Minneapolis Tener en mi casa un skatepark enorme Y invitar a todos mis amigos y todos mis amigos, que todos mis amigos sean tipo que les guste el mismo día aparte que yo, todo eso Patinando en mi hogar, en Villa Ciudad Parque, en el skateboard, con toda la gente que conozco Todo eso es necesario con un lugar bueno, o sea un lugar donde puedas hacer eso Y lo máximo sería que estaría ahí todo el día Y poder disfrutar Imaginas que ahí se cumple Por ejemplo que ahora hagan un skatepark Patinar Eso es lo mejor Patinar solo es lo mejor El patinoje es lo mejor del mundo Esto Que delata el corazón Y Se desflote Eso va Cuando va Alguna cosa Puedes Arreglarlo Patinando Porque Ahí o si hay alguna cosa mala Lo arreglas Patinando O si pasa algo Malo La haces patinando La haces patinando O si no Podés hacer nada Patinando Si tengo un mal pensamiento me saca todo Me olvido y Solo me concentro en patinar y hacer lo que me gusta Porque te arreglas todo Todo lo que hay Malo Acá Adiós 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 Gracias.